¿A qué te sabe, Careza? Me sabe a la soona de Laura caminando por el pasillo, riéndose por décima vez del mismo chiste que le hace mi jefe. Y de pronto... ¡Ay, Laurita! Te caíste. A eso me sabe. Careza. Chocolate con leche relleno de puro placer. Para variar, te costa.